muy bien linux tips para hoy algo interesante es actualicé mi kubuntu y se actualizó el kernel y más tarde cuando renacé para entrar a linux no me funcionó y pues el bueno es que pues estaba trabajando en windows hacer unas cosas para para el lado de windows y hoy en la mañana antes de grabar ahorita entré a linux y pues no no entró en modo gráfico algo lo que pasó es que los drivers de envidia porque yo tengo una envidia que implica que tengo los drivers de ellos mismos que son propietarios pues se actualizó después el bueno es que entré estaba en modo console con un alt y f23 depende de su versión de linux cambia un console hice el login desde el console pues se ve como el shell aquí hice un comando de sudo apt-update sudo apt-upgrade es que es otra vez tu sistema de actualizar desde el console y poner el password y ahí estamos y pues lo que hizo fue encontró los drivers de envidia actualizó todo reboot y ya estoy adentro sin problema algo que los puedo enseñar aquí podemos ver que por instalar la versión de los headers los headers kernel y todo eso está diciendo pues ya puedes quitar unos paquetes que ya no son necesarios están instalados pero son versiones como previas previas de linux y los voy a quitar entonces ya los voy a quitar y listo debe estar listo aunque muy bien otro que voy a enseñar es yo bajé el versión de slack desde el sitio de slack entonces si vas a slack.com nada más que voy a poner mi browser abierto y voy a slack.com quiero compartir todo mi correo electrónico y todo y aquí podemos ver al final debe ser una liga para download slack ahí estamos entonces ahí está el download bajé el deb rpm si estás usando red hat o similar como fedora ya lo bajé ok y ahora voy a abrirlo en mi caso en kubuntu es qap package manager pero es posible también hacerlo desde el console lo voy a correr ese qapt debe aparecer me está diciendo que está instalando otro paquete aunque muy bien instalar va a pedir mi password ya se va a instalar y listo ya está instalado y ahora puedo si lo teclo bien puedo correr aplicación de slack ya debe aparecer y ya es todo para hoy no voy a dar un demo de cómo usar slack es otro asunto obviamente hay muchas aplicaciones que bajamos en versión un debi que es un paquete para debian y ubuntu está basado en debian y usamos los paquetes de debian en lugar de rpm google se distribuye así creo que otros como spotify creo que puedes bajar en deb pero hay muchos que puedes bajar en como un archivo deb instalado de ese modo entonces muchas gracias que tengan un excelente semana y fin de semana creo y